Voy a pedir a mis contertulios, pues a brevedad, les voy a pedir ya en un ejercicio de periodismo que en esta primera intervención me hablen, me den los grandes titulares, ya saben que en prensa primero los grandes titulares, luego ya decreciente a eso, pues nosotros los titulares. Y me voy a ahorrar los currículums para intentar ganar un poco de tiempo, porque ya se supone que si, y ustedes deben saber que si están aquí sentados es porque la materia la dominarán. Entonces, pues de alguna manera me ahorro explicarles sus amplios currículums. Voy a empezar por el director territorial de Inspección de Trabajo. La conversación tiene que ver con la organización del trabajo y la producción y para esa primera intervención, pues Javier Calderón, que es el, como decía, el director territorial de la Inspección de Trabajo en Castilla y León, pues vamos a ver si conseguimos unos titulares. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la oficina de la OIT en España la invitación a la jornada, a la Consejería de Empleo y especialmente a Carlos Fernández Carriedo, así como a los representantes de comisiones UGT y CECADI. Sin más preámbulos, la verdad es que sería pretencioso en siete o ocho minutos intentar profundizar con un mínimo de rigor en lo que va a ser la organización del trabajo y la productividad del futuro. No obstante, voy a partir de enumerar o enunciar unas breves notas que están marcando ya o que hay indicios en el mercado de trabajo de lo que va a ser el futuro. Se ha hablado esta mañana mucho ya de la revolución digital 4.0. Esta va a afectar a todos los sectores, a la industria, lógicamente. Si en la tercera revolución industrial fue la introducción de las TICs y ya se metía el método DOF, el método de decisión desde el final, lo que parece claro es que a las puertas de la cuarta revolución industrial, lo que se va a llamar la ciberindustria 4.0, esa decisión desde el final se va a llevar a sus últimas consecuencias. Va a haber la introducción de la digitalización en toda la cadena de valor. Vas a digitalizar desde las relaciones con proveedores a las relaciones con los clientes. Si esto se da en el sector de la industria, en el sector del campo de la agricultura, que también se ha mencionado esta mañana por el presidente, está claro que si en revoluciones industriales anteriores hemos pasado a la mecanización, vamos a pasar a la digitalización del campo. Veremos la utilización de drones en el campo, veremos la utilización de sistemas de riego digitales. En el sector servicios, lo que se ha llamado la cultura maker, la cultura del ágase usted mismo, el internet de las cosas, va a suponer un cambio fundamental. Si hasta ahora hemos visto la banca online o hemos visto los contadores eléctricos inteligentes, vamos a acabar viendo probablemente cibermédicos, vamos a acabar viendo cibermaestros, no sé si acabaremos viendo, dicen, el transporte sin conductor. Todo eso va a ser un cambio fundamental en el sector servicios y en el sector de la administración pública también. Ya en Portugal se está utilizando por la inspección de trabajo los drones en las campañas agrarias y veremos cómo evoluciona todo eso en el ámbito de la administración pública. Una segunda nota va a ser que se produce lógicamente en una deslocalización de empresas, una globalización e internalización con la cual tú puedes tener un call center o puedes tener una plataforma habitual, actuando en cualquier país del mundo. Si en la tercera revolución industrial se caracterizó por dos notas fundamentales, que fue los procesos de Dow-sourcing, que eran los procesos de reducción del tamaño de las empresas y los procesos de outsourcing, de descentralización, la cuarta revolución industrial probablemente se caracterice por lo que se llama el crowdsourcing, que va a ser el outsourcing, la externalización, la descentralización masiva. ¿Y masiva cómo? Masiva como se está produciendo en la economía colaborativa. En la economía colaborativa se ha pasado del neofordismo a lo que se llama la uberización de la economía, que trae consigo el qué. La división del trabajo en microtareas, lo que se ha llamado el taylorismo digital. Estas microtareas son de corta duración y se está internalizando ya no a través de empresas como pueden ser hoy las multiservicios, sino a través de microempresas o de pretendidos como luego comentaré, trabajadores autónomos. En quinto lugar, vamos a asistir también, creo, a un incremento exponencial del trabajo a domicilio, del trabajo a distancia y de los freelance. Ahora, todo esto también va a traer consigo lo que se ha hablado esta mañana, que son nuevos yacimientos de empleos. Nueve yacimientos de empleos. Si al final va a haber más bienestar y más esperanza de vida, pues va a haber mucho puesto de trabajo vinculado a todo el sector del ocio, la salud, el I más D más I, la economía verde, etc. No profundizo más en esto, ya se ha hablado esta mañana mucho. Me interesa más si ante esto, cómo va a ser el derecho del trabajo que va a regular esto. Hay que partir de una premisa básica. Hay que eludir tanto la dialéctica catastrofista o alarmista. No sé si conocéis libros como el de Jeremy Rifkin, que habla del fin del trabajo. Hay gente que habla del fin del capitalismo. En el foro de Davos se hablaba de que se iban a destruir 5 millones de puestos de trabajo en los 5 países más industrializados. Pero esto ya pasó en revoluciones industriales anteriores. Cuando surgió la máquina de vapor en el siglo XVIII, cuando surgió en el siglo XIX la electricidad o en el siglo XX la automatización y las TICs. Por lo tanto, yo creo que hay que eludir esa visión catastrofista y también hay que unir de la dialéctica del inmóvilismo. Yo creo que en principio las nuevas tecnologías hay que abrazarlas y hay que abrazarlas porque van a tener una mejora de la competitividad, de la productividad de las empresas y por ende de la sociedad en general. Los inmovilismos, como pasó en el movimiento del ludismo en siglos anteriores, yo creo que son posturas que no son de recibo actualmente. Dicho esto, la respuesta que tenemos que dar a esto es, yo creo, un proceso de positivación normativa. Lo que hay que hacer ante esta revolución es regular lo que nos viene encima. ¿Y cómo hay que regularlo? Hay que regularlo desde la visión clásica expansiva del derecho laboral, que siempre fue la protección de la parte más débil en la relación contractual, que es por lo que se desdaja el derecho laboral de los códigos decimonónicos del arrendamiento de servicios. Sistematizando brevemente las notas, en primer lugar yo creo que tenía que haber una respuesta si todo o el fenómeno es global e internacional, la respuesta al menos de los contenidos mínimos tenía que ser una respuesta internacional. Tenía que haber un contenido mínimo regulado desde la OIT, desde la Unión Europea. En junio del 2016 la Unión Europea aprobaba la Agenda Europea para la Economía Colaborativa y daba todo el peso a los estados. Yo creo que no. Al final yo creo que un contenido mínimo en una economía globalizada tiene que ser desde las instituciones. OIT, Unión Europea. Segundo lugar, se habla de que desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, la robotización va a disminuir el trabajo monótono, repetitivo, los trabajos pesados. Es cierto, pero paralelamente que van a surgir un incremento de los riesgos psicosociales. El que está detrás de una plataforma colaborativa que no tiene garantizado ni un salario mínimo ni un trabajo mínimo va a incrementar los riesgos psicosociales de los procesos de ansiedad, el tecnoestrés. Un dato, la Organización Mundial de la Salud habla que en el 2020 va a haber más absentismo por motivos psíquicos que físicos. Tercer lugar, si acudimos a todo esto que se ha llamado la uberización de la economía, creo que debemos dar una respuesta de modificación de la definición clásica de lo que eran las notas de la relación laboral, que eran retribución a generar y dependencia. Hay algunos autores, los minoritarios, que dicen que hay que eliminar la dependencia y dejarnos solo en lo que se llama generar en los frutos, a generar en los riesgos, a generar en el mercado. Yo soy de los que pienso que hay que seguir manteniendo la nota de dependencia, pero en un replanteamiento de esta nota de dependencia. Hay que dar más importancia a la dependencia económica y menos a la dependencia jurídica. A lo que es, actualmente en esas plataformas, a veces no tienes horarios rígidos. Aportas pequeño instrumental, como puede ser el coche. Aportas cierta creatividad. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Dar más poder a la dependencia económica, como nota caracterizadora de la relación laboral, suavizando la nota de dependencia jurídica. ¿Y esto cómo lo deberíamos hacer? Conectando o sistematizando esta nota con lo que son los trades. Los trabajos ya autónomos y económicamente dependientes, también hay una dependencia económica y una independencia jurídica. Esto lo que no tengo claro es si habría que hacerlo en general o para sectores, profesiones. En cuarto lugar, teníamos que empezar a pensar en retribuir la disponibilidad. Reino Unido, contratos que se llaman contratos tipo cero, contratos a llamada. Las plataformas de la economía colaborativa. Tú al final estás disponible 12 horas y a lo mejor te llaman solo para 4 viajes y solo cobras 4 viajes. Al final esa disponibilidad va a haber que retribuirla. Recientemente había una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 21 de febrero del 2018, donde se empiezan a pagar las guardias localizadas de un grupo de bomberos. Esa es una de las líneas. Quinta nota caracterizadora. Las nuevas tecnologías nos van a ocasionar también problemas en derechos de los trabajadores, como puede ser el derecho a la intimidad y a la dignidad. Los sistemas GPS de localización, las tables. También recientemente hay una sentencia del TSJ de Asturias de 3 de octubre del 2017, donde se declara procedente el despido de un trabajador al que le localizan a través del GPS de la tablet y se demuestra que no había ido a las empresas o no había cumplido las dietas. Todo eso son derechos de los trabajadores que no se pueden dejar a la construcción jurisprudencial. Sexto lugar, fundamental, se ha dicho esta mañana, el diálogo institucional, el diálogo social. Diálogo social en dos vertientes. Diálogo social e institucional, donde creo que el ejemplo exportable es el de Castilla y León. Es un diálogo social institucionalizado en todas las vertientes. No solo en la Consejería de Emplea, en Familia, en todas las vertientes, en todas las políticas transversales, se tiene que tener el diálogo social. Pero también en el diálogo social bilateral empresarios-trabajadores. Ejemplos tenemos muchos. Recientemente, en un lander de Alemania, en el sector de metal, se ha regulado la posibilidad de durante dos años llegar a una jornada de 28 horas. En Francia, la regulación del derecho a la desconexión digital se encomienda sobre todo a los interlocutores sociales, empresarios y trabajadores. Tres noticias más. En octavo lugar, fundamental, no me extiendo más sobre el tema, se ha hablado esta mañana, la importancia de la educación, pero tanto y de la formación, tanto en la educación reglada como en la formación profesional. Y tanto en las dos vertientes de la ley 30-2015 en España, la de desempleados y la de los ocupados. Nos tenemos que anticipar a todos estos procesos. Noveno lugar, regulación del trabajo a distancia. Hay un convenio de la OIT, el 177, que regula el trabajo a domicilio, pero que, primero, solo han ratificado 10 estados. Y segundo, no regula las nuevas modalidades del teletrabajo en los domicilios. Noveno lugar, regular o reforzar la regulación del trabajo autónomo. Y, por último, yo creo que desde los sistemas públicos de control, desde la inspección de trabajo, tenemos también que implementar muchos cambios porque lo que nos viene encima va a ser mucho trabajo a distancia, donde tenemos problemas, entre otros, por ejemplo, la enviabilidad del domicilio. A modo de conclusión, creo que tenemos que ser proactivos con la revolución digital, pero esa revolución digital hay que regularla, hay que regularla con diálogo social y hay que regularlo protegiendo a la parte más débil. Me he cedido un minuto. Pero lo has compensado con lo interesante de la intervención. Así que, Javier Cepedano, miembro de la Junta Directiva de CECALE, miembro de COE, presidente de la Federación de Empresarios Leoneses. Y en el mundo de la empresa y en el mundo de la producción, ¿cómo se ve? ¿Cómo lo vemos? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Luis. Y, por supuesto, muchas gracias a la OIT y, como no, a la Junta de Castilla y León por poder estar aquí participando y charlando con todos vosotros. Como no, por supuesto, a los compañeros de viaje de UGT y de comisiones, donde a través del diálogo social estamos dando, yo creo, los pasos apropiados para intentar definir un mundo mucho mejor. Yo creo que me voy a centrar principalmente en lo que es el tema que me corresponde, lo que es la organización del trabajo y la producción. Es decir, estamos intentando ver cuál es el sistema, de qué forma nos tenemos que organizar en el trabajo y, consecuencialmente, cómo producimos y de qué forma nos tenemos que producir. Yo lo basaría principalmente en cuatro aspectos. Es decir, de todo esto, lo que es la producción y la organización con el trabajo, tenemos amenazas, tenemos retos y tenemos compromisos que tenemos que llevar a cabo y tenemos que cumplir. Lógicamente, la sociedad del siglo XXI así nos lo pide y son las pautas que tenemos que llevar. Dentro de esa amalgama de compromisos, esas amenazas y esos retos, es algo que muy bien ha ido contando Javier, esos compromisos que tenemos que ir adquiriendo. Desde el punto empresarial se ven desde una forma y desde lo que es el mundo del trabajador se ven de otra. Lógicamente, tenemos que buscar un punto de encuentro siempre para llevar al mejor camino. Yo lo basaría principalmente en cuatro aspectos que entiendo que son fundamentales. Es decir, en qué han cambiado las relaciones entre las empresas. Es decir, lo que es el mundo de la producción, la relación entre las propias empresas ha pegado un cambio impresionante. La globalización ha sido un factor importantísimo. Ya no compramos al vecino de al lado, sino que estamos globalizando un mercado. Estamos hablando de una economía bajo demanda. Estamos estableciendo criterios de que vamos a producir bajo demanda. Eso implica lo que tú también has comentado, de la disponibilidad por parte del trabajo o del trabajador para que pueda cumplir determinados compromisos. Por tanto, es fundamental y básico ver el entorno en el que nos estamos moviendo. Este entorno general donde los sistemas socioculturales, sociopolíticos, nos pueden influir, la propia economía nos marca unas pautas y un camino y después también ese entorno más específico de la relación de la propia empresa con el mundo del cliente, con el mundo de los proveedores, con las propias instituciones. Entonces, ese dimidirete de intentar llegar a un punto de encuentro que son métodos y sistemas que tenemos que ir dándoles la vocación del cambio porque no nos queda más remedio. La consecuencia es la digitalización. La digitalización nos va a llevar a un proceso de cambio, de transformación continua donde los métodos de trabajo, los métodos de producción adaptados al trabajo van a variar y están variando hoy día por completo. Por tanto, yo creo que la digitalización, las redes sociales… Esto no significa que el trabajo vaya a desaparecer. Yo entiendo que no va a desaparecer. Lo que va a hacer es que se va a transformar. Van a nacer otros puestos de trabajo. Vinculados principalmente porque las empresas a lo mejor dejamos de fabricar algo en concreto y lo que se hace es que se compra directamente ya ese producto hecho o dejamos de prestar un servicio y lo contratamos fuera. Yo creo que ese conjunto hace que tengamos que llevar a cabo una adaptación de lo que son los métodos de producción y lógicamente de lo que conlleva el trabajo. Eso es, en muy poquito tiempo, un poco lo que podía ser lo que son las relaciones entre las empresas, entre cómo nos tenemos que mover. Pero también es muy importante para lo que es el método de producción y lo que es el trabajo hablar de lo que es la organización en la propia empresa. Hoy día yo creo que las empresas están más volcadas en resultados. Hacemos proyectos determinados, hacemos fines concretos y vamos muy directamente al resultado. Por tanto, yo creo que eso es básico y fundamental tenernos en cuenta. Estamos abriendo también nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de negocio que nos están llevando a buscar una estructura empresarial también totalmente distinta. Por tanto, yo creo que a lo mejor antes también se trabajaba de una forma más estanca y ahora la coordinación entre las propias áreas de la propia empresa, ventas, producción, comercial, la propia administración, pues tenemos que ordenarnos y trabajar de una forma más conjunta. Todo esto que les estoy contando al final lo que me hace es que el modelo de producción lo tengo que ir variando, lo tengo que ir adaptando a la realidad y lógicamente tengo que contar no solo con el mundo de la empresa, sino por supuesto con el factor más importante, que es el factor humano, el factor de los trabajadores a los que tengo que tener en cuenta y lógicamente así tiene que ser. También hay variaciones y como retos importantes lo que es la propia organización de la producción. Antes producíamos y producíamos de una forma continuada. Ahora pueden existir tiempos muertos, ahora pueden existir retos determinados de producción. Antes trabajamos con unos inventarios impresionantes y ahora lo que intentamos es reducir los inventarios y dejarlos para intentar ver el mínimo coste. La fabricación por rotes es algo que actualmente está muy en boga y eso va acompañado con todo lo que tú, Javier, todo lo que tú has ido un poco planteando. Por tanto, yo creo que, y la respuesta, una cosa que es un factor importante dentro de lo que es la organización de la producción, la respuesta al cliente. Antes el cliente establecía una forma de pedidos de una forma más relajada, más tranquila, cuando han cambiado ahora el sistema es totalmente distinto. Es decir, el cliente trabaja a tiempo, a tiempo rápido y lógicamente le tenemos que transformar. Y otro, por supuesto, lo que es la organización en el trabajo. Los nuevos modelos de empresa, los nuevos modelos de sistema de producción, lo que conllevan son... Ya vamos. Sí, sí, ya acabo. Acabo los nuevos modelos de trabajo. Es decir, lo que estamos haciendo es que nacen nuevas funciones, dispección de calidad de mantenimiento, los sistemas lógicamente son más automatizados existen ahora ya trabajos multifuncionales, no estamos tan compartimentados, tan estancados en algo concreto. Bueno, al final, y lo más importante es que exista esa flexibilidad en el mundo del trabajo. Tenemos que adaptarnos un poco a esos sistemas de producción que les vengo contando y lógicamente tenemos que flexibilizar sistemas de trabajo acorde con el mundo de los trabajadores. Simplemente yo ya pongo encima de la mesa la conciliación del mundo familia con el trabajo y todo lo que conlleva, que lo habéis comentado también, del tema de empleabilidad y aprendizaje. Yo creo que para mí serían los cuatro hitos en los que tenía que tocar. Pues te agradezco. Muchas gracias. Isabela Araque, secretaria confederal, responsable del Gabinete Técnico confederal de UGT. Desde el punto de vista de los trabajadores. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y gracias, Luis, por dar la palabra. En principio, agradecer a la Oficina de España de la Organización Internacional del Trabajo toda y cada una de las jornadas y de los eventos que se hagan para hablar, desde mi punto de vista, no ya del futuro del trabajo, sino de las condiciones de trabajo que están aquí ya y que han venido para quedarse. Desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de los sindicatos, de los sindicalistas en general, no queremos, como decía Joaquín Nieto, no queremos la vanguardia del desequilibrio. Nosotros lo que queremos es ser la vanguardia y ser la punta de flecha que equilibre, en definitiva, las relaciones laborales o las relaciones que tienen que tener, en definitiva, los trabajadores y las trabajadoras para con los contratos de empleador y empleado con toda la connotación que tenga que tener, es evidente que la globalización del mundo en general, la evolución de la informática, la evolución de la robotización, la inteligencia artificial, que a mí personalmente me da mucho miedo y mucho respeto porque creo que sobrepasa y de manera preocupante las relaciones tal cual las conocemos ahora mismo, pues es evidente que todo esto está no solamente cambiando los ámbitos de nuestra vida, sino además los hábitos de nuestra vida. ¿Podemos decir que todo en la robotización, en la globalización tecnológica es malo? Para nada, para nada. Todo trae sus luces y sus sombras, todo tiene su positividad y su negatividad. Es positiva desde el punto de vista que, efectivamente, en los avances tecnológicos, con la automatización en las cadenas de producción, bueno, pues están llevando a cabo una mejora en la productividad, están llevando a cabo una competitividad entre los propios empresarios y, además, no solamente esto, sino que nos permite que determinados puestos de trabajo que conllevaban un serio riesgo para la salud y la seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras al día de hoy se pueden hacer gracias a la robotización o a la automatización. Pero dicho todo esto, no se puede negar la evidencia mayor o la máxima mayor. Y es que, de cara a las relaciones laborales, toda esta transformación digital está trayendo consigo una serie de riesgos y problemas en las relaciones laborales. Y, además, en una doble perspectiva. ¿Cómo afecta directamente a las trabajadoras y a las trabajadoras? Y, como bien ha dicho el presidente de los empresarios de Castilla y León, ¿cómo afecta directamente a la propia estructura en la organización de las empresas y en cómo se produce en sí en las empresas? ¿Cómo está incidiendo de forma negativa para los trabajadores y para las trabajadoras? Son cuatro aspectos y, además, no digo que sean que rocen el alarma mismo, pero sí que, al menos, son cuanto menos valga la redundancia preocupante. Existe un aumento ya del desempleo y, además, un aumento del desempleo que se está produciendo a muy corto plazo y de forma muy acelerada. Porque la automatización, además, en concreto, en España, después de, con el informe emitido por la OCDE, y no se equivocó en absoluto en el año 2016, después de Alemania, y después, no recuerdo bien el segundo país, España es el país de los 23 miembros que componen la OCDE, que más automatización y más rápida se va a producir y que más puestos de trabajo se van a perder. Además, hoy nos hemos levantado con una noticia en diario.es del informe que ha hecho la consultoría PCW, que dice que, efectivamente, en el año 2030, en España, con la automatización y la robotización y la digitalización en general, se van a perder en torno al 34% de los puestos de trabajo que pueden sufrir o que pueden afectarle esa robotización. No lo dice la Unión General de Trabajadores, lo dice la OCDE y lo dice un informe. En segundo lugar, la polarización que está sufriendo el mercado. El mercado de trabajo se está polarizando. ¿Por qué? Porque se está abocando a empleos demasiado precarios, la precariedad partiendo de la base de que nunca se tendría que permitir en ninguno de los aspectos, pero es un puesto de trabajo excesivamente precario y, además, donde no existe ninguna estabilidad y, además, cada vez peor remunerado. Un aumento excesivo de lo que se dice ahora la flexibilidad en los trabajos. A mí me gusta decir del exceso de disponibilidad que se tiene de los trabajadores y de las trabajadoras a día de hoy, precisamente por el miedo a perder el puesto de trabajo. Y, en cuarto lugar, el uso abusivo de los poderes empresariales de la vigilancia y el control de los trabajadores. Javier hacía referencia a una sentencia. Yo hago referencia a que, bueno, pues el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dio la razón a los trabajadores a través de la sentencia conocida como Barbulescu, precisamente por el abuso que había de la vigilancia de los trabajadores en el tajo y en el puesto de trabajo. ¿Cómo afecta a las empresas esta organización que trae de la mano la globalización? Pues afecta esta parte de la ponencia, prácticamente, me la ha pisado íntegra Javier, pero, bueno, pues yo creo que no me interesa rematarla y remarcarla porque quiero… Pero rematarla. Pero además rematarla, porque creo que se la tienen que llevar puesta. En primer lugar, la externalización y la subcontratación del trabajo tanto local como fronteriza es un hecho, es un hecho. Y esa es una de las cuestiones que ha afectado directamente a la organización de las propias empresas. Se está empezando a subcontratar las funciones y las tareas a través de plataformas digitales como bien decía con los cross-working. El trabajo móvil o conectado las 24 horas del día siete días a la semana. La economía de plataformas digitales. Todos conocemos Uber, Globo, Delivero. El fruto de todo esto en definitiva ¿qué es lo que es? Pues efectivamente es una estabilidad en el empleo que existe, está aquí y que, bueno, pues trae una inseguridad económica y un empeoramiento en definitiva de las condiciones de trabajo. Para la Unión General de Trabajadores existe otra forma de organizar el trabajo. Somos parte y se ha dicho aquí por todos los agentes, yo creo, políticos, económicos y sindicales que nos han precedido. La negociación colectiva es punta de flecha, es base fundamental para que efectivamente nosotros no podemos luchar contra lo que es la evidencia y contra lo que es el futuro, pero sí vamos a luchar totalmente contra lo que es el abuso indiscriminado si no se llega a poner remedio de lo que sería la globalización y lo que sería llevar a las relaciones laborales la tecnología en su aspecto más agresivo la automatización y la robotización. Porque además esto va a conllevar y ya para terminar va a conllevar si no insistimos en ese punto de equilibrio en la negociación y en el diálogo social que se tiene que tener en un desgaste y preocupante del bienestar social del Estado porque a peor calidad en el empleo peores salarios esto al final es una regla de tres menos cotizaciones menos impuestos que pagar y en definitiva todos sabemos y no le tengo yo que explicar a este foro de donde se mantienen y se sustentan todos los servicios que se dan a través de los servicios públicos tarde o temprano nos guste o no nos guste se tendrá que hablar del reparto de la jornada laboral se tendrá que hablar del reparto de trabajo se tendrá que hablar de la imposición fiscal que tendrá que pagarse por el uso de los avances tecnológicos y quiero hacer un paréntesis aquí Pepe Álvarez el secretario general de la Unión General de Trabajadores hace ya como cuestión de año y medio ya dio el aviso ya puso en lo alto de la mesa que esto sí tendría que ver todos no todos pero sí algunos medios de comunicación expertos economistas cuanto menos pusieron en tela de juicio la práctica que estaba insinuando el secretario general de la Unión General de Trabajadores a los dos meses Bill Gates apostó por la oferta ya nadie pone en tela de juicio porque lo dijo Bill Gates que tarde o temprano se tendrá que cotizar por el uso de la tecnología nos guste o no nos guste porque en definitiva el bienestar de los estados hay que mantenerlo Isabel ya termino dos minutos ¿qué se tiene que hacer? dos minutos y además de verdad ¿cómo que dos? dos, uno, uno ¿qué se tiene que hacer? uno, uno denunciar y de verdad y lo decimos claro y alto se tienen que denunciar toda aquella todas aquellas prácticas empresariales donde realmente se está llevando donde tendrían que ser las relaciones laborales contractuales por cuenta ajena se están llevando a cabo a través de contratos mercantiles lo hablaba él las plataformas digitales se tiene que adaptar la regulación sobre la externalización se tienen que mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos se tiene que valorar la necesidad y ya de regular la economía de las plataformas del bolo yo nunca le diré plataformas de economía colaborativa porque no colaboran para nada para nada con nada en la economía lo digo así de claro son las plataformas de la economía del bolo y establecer desde luego unas nuevas disposiciones en materia insistimos de jornada laboral papel de los sindicatos aquí está muy claro estar presente en ese equilibrio que se tiene que tener como ejes vertebradores por parte de todas las organizaciones que conforman la sociedad del día a día para conseguir la justicia social y que las relaciones laborales al final definan un trabajo digno y un trabajo humano que es lo que tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras muchísimas gracias gracias a continuación Fernando Rocha director del área de estudios y programas de la Fundación Primero de Mayo de Comisiones Obreras buenos días ¿se oye? ostras demasiado vale no me muevo buenos días a todas y a todas en primer lugar me quiero sumar a los agradecimientos tanto a la OIT como al Gobierno de Castilla y León como a los responsables interlocutores sociales empresariales y sindicales y también quisiera hacer un saludo que hizo una compañera a los compañeros y compañeras de los sindicatos latinoamericanos por su presencia y porque creo que esta es una discusión que tiene un ámbito local pero también tiene un ámbito global indudablemente bueno yo me voy a centrar sintéticamente en el vector de la digitalización que efectivamente es un vector aunque no el único de transformación de las relaciones de producción y voy a intentar centrarme no tanto del lado del diagnóstico como del lado de las propuestas y además poniendo en valor lo que yo creo que es un elemento central que es el valor del papel del diálogo social en cualquier caso partiendo de una premisa de partida y se ha dicho por parte de diversas personas no solo en esta mesa sino a lo largo de la jornada que la digitalización el desarrollo de la digitalización está suscitando numerosas preocupaciones interrogantes sobre sus efectos en el mundo del trabajo porque es verdad que por un lado plantea oportunidades potenciales pero por otro lado también plantea riesgos potenciales y aquí yo creo que la premisa básica es que los efectos que puede tener la digitalización sobre la economía y la sociedad no están predeterminados de antemano porque dependen de factores estructurales que no solo son tecnológicos son culturales son institucionales pero sobre todo y también se ha dicho aquí porque dependen mucho de las estrategias y de la actividad de la proactividad de los diferentes actores involucrados a partir de aquí cómo abordamos este proceso estos fenómenos desde el ámbito sindical y aquí no me refiero solo a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras sino al UGT al Movimiento Sindical Europeo en general pues yo lo sintetizaría en dos ideas primera idea efectivamente no se trata de oponerse radicalmente a los cambios pero tampoco de realizar una aceptación acrítica se trata de que estos cambios pueden y deben ser gobernados ¿con qué objetivo? pues ya lo ha planteado Joaquín Hito esta mañana promover una transición justa a la economía digital que favorezca aprovechar sus oportunidades pero que también favorezca la creación de empleo docente y sobre todo y para nosotros esto es muy importante que contribuya a mitigar o prevenir los riesgos de exclusión o segmentación social porque el desarrollo de estos procesos genera brechas brechas las transiciones siempre generan brechas brechas de género y se han mencionado mucho brechas de edad brechas territoriales brechas entre empresas y por tanto es importante gobernar estos cambios y a partir de aquí la segunda idea y esto es una reflexión que hizo hace poco Peter Scherer que es el vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos en un seminario de Madrid y yo lo comparto plenamente creo que ha llegado el momento de pasar de los grandes enunciados declarativos y empezar a avanzar en propuestas concretas de intervención ¿de acuerdo? los enunciados declarativos y los objetivos como el que yo acabo de mencionar de la transición justa están muy bien y hay que ponerlos para que se vaya incorporando al discurso común pero también es importante avanzar propuestas concretas y a mí me gustaría plantear algunos elementos en relación a tres ámbitos o tres ejes de adopción que me parecen claves en primer lugar es necesario y se ha repetido mucho a lo largo del día impulsar a través del diálogo social tripartito el desarrollo de marcos normativos adecuados pero también de políticas de acompañamiento que favorezcan esta transición justa a la economía digital en segundo lugar y es un elemento clase que a veces se olvida es necesario fortalecer y también se ha dicho ahora por las compañeras en esta mesa el papel de la negociación colectiva en la transformación digital de las empresas convencionales perdón de las empresas tradicionales ¿por qué? porque a veces mezclamos dos ámbitos de la economía digital uno es el de la digitalización de las empresas tradicionales otro es el de la economía de plataformas y el tercer ámbito tiene que ver precisamente con la adaptación de los mecanismos tradicionales de diálogo social pero también voy a decir algo de eso de los mecanismos de organización y de representación y de acción de los trabajadores y las trabajadoras a los nuevos entornos laborales como es el de la economía de plataformas no tengo tiempo evidentemente para desarrollar pero sí me gustaría apuntear algunos elementos muy rápidamente en primer lugar ¿por qué es importante el papel del diálogo social tripartito? se ha dicho a lo largo de la jornada porque si algo nos enseña la experiencia histórica es que el desarrollo de los cambios impulsados por las innovaciones en este caso tecnológicas no son homogéneos presentan diferencias entre países entre territorios entre sectores productivos entre empresas y además los efectos de estos cambios no afectan no inciden de forma igual entre la población en este sentido yo creo que en España a nivel estatal y a nivel en concreto territorial tenemos una tradición de diálogo social que hay que aprovechar y a mí me gustaría apuntar ocho ámbitos sin entrar en el detalle que creo que sería importante abordar desde el diálogo social lógicamente el contenido del diálogo social tendrá que adecuarse a las características del ámbito donde se desarrolla pero creo que al menos en relación a la digitalización hay ocho ámbitos que son importantes algunos de los cuales ya han ido saliendo a lo largo de la jornada en primer lugar el ámbito de lo que es la regulación legal y ya se ha comentado Javier Calderón bastante de eso en relación a los vacíos normativos por ejemplo con todo el desarrollo de la economía de plataformas en segundo lugar es necesario apoyar la creación de empleo de calidad mediante políticas sectoriales y políticas horizontales adaptadas a los diferentes entornos productivos y territoriales en tercer lugar es necesario garantizar la tutela jurídica de las trabajadoras y trabajadores en estos nuevos empleos digitales con independencia de su situación profesional asalariados autónomos en cuarto lugar y esto es una competencia se ha dicho mucho el tema de la formación y aquí me gustaría decir es importante el tema del ámbito del sistema educativo pero para nosotros es muy importante todo el tema de la formación profesional hay que valorizar de una vez la formación profesional la inicial y la formación profesional para el empleo y esto es una competencia también de las comunidades autónomas en quinto lugar también es una competencia autonómica y se ha dicho esta mañana políticas activas de empleo son muy importantes sobre todo para acompañar a aquellas personas que pueden perder su empleo y que son necesarios reciclarse para adaptarse a estas nuevas profesiones que están emergiendo en sexto lugar y esto es algo ya de ámbito estatal hay que adaptar los esquemas de protección social porque muchas trabajadoras y trabajadoras ya no cumplen con ese esquema de trabajo asalariado permanente que teníamos hace tiempo hay que adaptar eso y luego dos ámbitos que yo creo que no se han tocado con tanto énfasis y que es importante abordar en sexto lugar es necesario reforzar la capacidad institucional de las administraciones públicas y aquí no me refiero solo a un término de recursos me refiero a un término de cómo mejorar el funcionamiento la coordinación y la integración de los diferentes ámbitos de las administraciones públicas y en octavo lugar y no en último lugar siempre digo esto porque siempre alguna compañía me lo reprocha la dimensión de género vamos a ver se ha señalado hemos tenido un 8 de marzo muy combativo por lo que hay que felicitar a todas las compañeras que han impulsado desde el movimiento feminista de las organizaciones sindicales incluidas en el mismo pero lo que estamos viendo con el desarrollo de la economía digital es que se está produciendo un agravamiento de las discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito educativo y se ha mencionado mucho el perfil STEM por ejemplo en España la presencia de las mujeres los currículos educativos relacionados con aquellas formaciones que pueden tener una mayor proyección es bastante minoritario en relación a la de los varones pero también en el ámbito laboral en este sentido hay que incorporar diferentes elementos que contribuyen a luchar contra esta discriminación de género particularmente en las políticas educativas de formación pero también en las políticas de creación de empleo bien segundo ámbito de intervención negociación colectiva ¿por qué? porque se ha dicho también esta mañana la digitalización afecta como vector de transformación a todos los sectores productivos y a todas las empresas pero no todas las empresas ni todos los sectores tienen las mismas capacidades para abordar este proceso ¿vale? y entonces yo creo que hay creo que hay cuatro, tres ejes que lo voy a decir muy brevemente sin entrar en ellos en primer lugar creo que hay que desarrollar un enfoque mucho más proactivo de la negociación colectiva anticipar los cambios para no enfrentarse a la gestión pasiva de los efectos segundo lugar y es un elemento clave hay que enriquecer los contenidos materiales de la negociación colectiva y ahí podemos entrar si querés que es lo que en toda la adaptación de los temas clásicos de organización del trabajo protección de datos etcétera, etcétera y tercer lugar y también se ha dicho esta mañana hay que actuar sobre toda la cadena transnacional de valor porque estamos hablando de procesos globales y el último momento de mi intervención y muy rápido tiene que ver con la economía de plataformas por cierto una de conceptos y aquí coincido con Isabel conceptualizar como dice la filósofa finista Celia Mabros es politizar nosotros hablamos de economía de plataformas no de economía colaborativa estamos hablando de modelos de negocios que tienen un ánimo de lucro y que organizan no facilitan la interacción a partir de que hay un elemento dos elementos ámbitos de clave del diálogo social uno de la regulación legal Javier Calderón ha entrado mucho ahí y no voy a entrar a través del diálogo social tripartito es necesario abordar que no solo son cuestiones laborales estamos hablando de fiscalidad competencia responsabilidad de terceros todo eso hay que hablarlo a través del diálogo social tripartito pero también y es una apuesta que estamos haciendo las organizaciones sindicales en el ámbito de las relaciones laborales estamos hablando de nuevos entornos laborales en los cuales es muy difícil desarrollar las relaciones laborales las plataformas no se consideran ampliadoras hay obstáculos del lado de los trabajadores son autónomos hay mucha precariedad aquí los sindicatos tenemos un reto que estamos abordando cada organización de cómo organizar de cómo representar a estos trabajadores y trabajadoras pero también me gustaría decirlo se están empezando a desarrollar iniciativas en el ámbito europeo y a mí me gustaría también escuchar si en el ámbito latinoamericano se están desarrollando iniciativas interesantes de diálogo social de colaboración de colaboración no de diálogo de interacción con las plataformas que adoptan diferentes modalidades son incipientes pero en cualquier caso si dan pie a la idea y aquí rescato también la intervención o la punta que hacía esta mañana la compañera Ana Viños de UGT de que no necesariamente el trabajo a través de la economía de plataformas que en esta forma no hay externalización tiene que ser inevitablemente precario ¿de acuerdo? en definitiva estos son los elementos que quería apuntar Pues muy bien muchas gracias Para cumplir con el horario me quedan cinco minutos yo creo que cabe alguna pregunta del público si hubiera y hay no sé si hay sí ahora hay un micrófono y no nos va a quedar mucho tiempo para mucho más así que Aló, aló Ahí viene Dice Alejandro Pedraza presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia yo he escuchado muy atentamente los que sepan y observo que todo lo que se 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 como quiera que se entiende que va en la tendencia de ser más sujeto de uso no he escuchado absolutamente nada a los de CGT y comisiones de UGT de UGT y comisiones obreras por favor donde queda el espacio para el pensamiento crítico siempre siempre escuchamos es como adecuado a la tecnología a la ciencia a la tecnología 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 En Europa, el pensamiento crítico es uno de los elementos que más combate el sistema capitalista. Lo considera entre el mundo del trabajo un asunto a destruir, porque eso no es fácil. Entonces yo pregunto, ¿qué se piensa y cómo cambiar los sistemas educativos en tal forma de que este asunto que nosotros denominamos en el mundo crítico, el pensamiento de fortaleza para que, por el costo del tipo de gobierno, el sistema que se pueda ahorrar? Muy bien, muchas gracias. Creo que está… Insisto, hay que cumplir con el horario, las respuestas. Sí. A ver, igual si se baja un micrófono… El problema debe ser digital. Ahí, ahí. Ahora se oye, parece. Es una colocación de pinganillos. Vamos a ver, en primer lugar, agradecerte la pregunta, porque creo que es un elemento clave. Vamos a ver, el problema es que ten en cuenta que con cinco minutos, tres minutos es muy difícil. Primero, yo soy muy crítico cuando se habla de esto del sistema educativo, cuando los discursos que reducen el sistema educativo a mera, digamos, función de adaptación, no ya ni siquiera a las necesidades del sistema productivo, sino de las empresas en particular. No, vamos a ver. En primer lugar, el elemento efectivamente de la educación, hay un elemento de la educación que tiene que ver con la formación de las personas para que luego puedan desarrollar su trabajo, pero también tiene un elemento clave de educación de personas que luego van a ejercer la ciudadanía de forma crítica y consciente de sus derechos. En ese sentido, aquí nos enfrentamos a diferentes temas que no tienen que ver con la digitalización, tienen que ver con los recortes en las preguntas de autoridad, con los recortes que ha habido en el desarrollo. Y nosotros somos muy bien elegirantes en este aspecto. Nosotros seguimos pensando, digo nosotros, como organizaciones sindicales, en la educación pública de calidad. Vuelvo a insistir, no solo a la universitaria, en la formación profesional. Yo creo que la formación profesional es un elemento clave de revalorización de la dignidad. Y que desde luego, evidentemente, no se trata, aunque hay una parte que es indudable, que tú tienes que formar, hay una parte de la formación superior o de la formación profesional que tiene que ir dirigida a posibilitar que las personas se integren en los elementos productivos, en el sistema productivo, también indudablemente hay una parte y ahí ya nos escaparíamos del ámbito. Y luego un segundo elemento, he insistido mucho, igual ha quedado muy así. Vamos a ver, sigo diciendo lo mismo, las tecnologías, el uso de las tecnologías no es neutro. Voy a poner un ejemplo en uno del tema, el tema de los algoritmos. Ahora hay un discurso de que los algoritmos que utilizan las plataformas son neutros y por tanto son objetivos, ¿no? Por ejemplo, Google dice que con los algoritmos se acaba la brecha salarial. Sin embargo, están empezando a haber ya informes que el algoritmo que genera Uber, curiosamente, genera discriminación de género y por etnia. Curiosamente, las personas que trabajan para Uber, las mujeres y las personas de una etnia de inmigrantes, generan discriminación. Por tanto, quiero decir que las tecnologías no son neutrales. Pero bueno, en cualquier caso, por ver lo tuyo, que nos llevaría mucho tiempo, nosotros pensamos que hay que fortalecer la educación pública con un elemento, evidentemente, de intentar adecuar las personas para que puedan tener su capacidad de inserción en el mundo productivo, pero desde luego valorando la capacidad crítica que tienen ellos. Muy breve. Nada, un minuto. A ver, yo para que el compañero se haga una idea de cuál es la base y el pilar fundamental de… o cuál ha sido el camino de la educación en este país y, si no, a cualquier componente de la sala que me corrija. Si no recuerdo mal, llevamos del orden de cuatro legislaturas, cuatro legislaturas en este país para poder firmar un pacto por la educación. Ninguno de los gobiernos que ha pasado, y eso es una verdad, ni nadie de la oposición ha tenido capacidad para aunar esfuerzos, apartar la ideología, apartar su propia ideología y firmar un pacto por la educación. A partir de ahí, cada país de Europa, esto va por barrios, tiene un sistema educativo diferente, unas líneas diferentes. Eso a nivel de educación, desde que los niños son chiquininos las niñas y entran en parvulario. A nivel de formación y educación laboral, que es lo que más nos atañe, y vista desde la visión de la digitalización y de todo lo que supone el avance tecnológico, para nosotros, la transición justa en la formación laboral es y tiene que ser un pilar fundamental. Porque si no, si ya está polarizado el mercado de trabajo, se abrirá una brecha laboral y un descuelgue de conocimiento de los trabajadores y de las trabajadoras que será difícilmente remediable. Y esto no es alarmista, esto es así. Y yo entiendo que los empresarios en esto están con nosotros en la misma línea, porque, bueno, pues al final, la base de la empresa son los trabajadores y las trabajadoras, y si no, también formados, difícilmente jugar. Bueno. La misma... No. Solo... 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 Medio minuto por alusiones y se acaba. Estoy en la misma línea, apuesto por ello, pero yo no me ciño a una universidad pública, a una educación pública. Yo entiendo que tiene que haber libertad de mercado y aquí todos cabemos, ¿no? Y tenemos la posibilidad de hacer eso. Transición laboral justa, yo he estado hablando de la educación de los trabajadores. No, no vamos a abrir el debate, lo vamos más bien a dar por cerrado, salvo que quieran ustedes venir después de comer y echamos la tarde. Bueno, agradeceros la intervención y yo me quedo con una idea y es que no se puede perder un minuto en ponerse a trabajar en esa transición. Gracias. 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 Gracias.